hola qué tal yo soy enrique montero del programa social talleres de artes y oficios comunitarios y hoy vamos a aprender a cómo tocar el son de la sarna con la afinación por menor vamos a recordar los ritmos básicos que hemos aprendido durante nuestro taller el primero de ellos y el más sencillo y más popular es el cara de pato cara de pato cara de pato cara de pato aquí hay que recordar hacer énfasis y acentos en el primer y en el cuarto golpe cara de pato en el ca y en el pa cara de pato cara de pato el segundo ritmo es el afamado café con pan vamos a empezar con el pan café con pan café con y en el pan podemos hacer un abanico abriendo los dedos pan café con pan café con pan los dos ritmos anteriores eran pausados ahora vamos a ver uno que no tenga pausas y se llama navegué por la mar navegué por la mar navegué por la mar navegué por la mar navegué y ahí vamos a hacer énfasis en el gué y en el mar navegué por la mar el cuarto ritmo lo vamos a llamar quiero mole quiero mole quiero mole quiero mole quiero mole son golpes dobles pausados y podemos conectarlo con un pero pero quiero mole quiero mole quiero mole ahora vamos a unir estos ritmos entre sí vamos a empezar con el navegué por la mar uniéndolo con el café con pan navegué por la mar con pan café con pan otra vez navegué por la mar con pan café con pan ahora vamos a unir el quiero mole con el cara de pato pero quiero mole y cara de pato otra vez pero quiero mole y cara de pato ahora viene lo bueno vamos a unir todos los ritmos que vimos anteriormente empezamos con pero quiero mole y cara de pato pan café navegué por la mar con pan café con pan vamos a recordar rápidamente nuestras pisadas primera tercera segunda o bien primera tercera segunda ahora sí vamos a empezar a tocar el son empezamos con primera pero quiero mole y cara de pato pan café navegué por la mar con pan café con pan otra vez pero quiero mole y cara de pato pan café navegué por la mar con pan café con pan vamos con la parte de la versada bien ahora sí que ya tienen un acompañante vamos a pedirle que nos conteste sólo por eso y en la siguiente frase por eso solo y así alternadamente dice así ahora vámonos con el estribillo cuando yo diga sarnico la emperadora tu acompañante te va a responder que sí que Ogra de los perros flacos que no que no venga usted arraso 6 debajo de los sobacos que no que no que vamos a cantarlo Sarmico Chévere, todo listo para tocar el son de la sarna. Ay, dices que no me quieres, porque tengo aquí un granito, porque tengo aquí un granito. Ay, dices que no me quieres, vida mía no creas que sarna, es que me pico un mosquito. Es que me pico un mosquito, vida mía no creas que sarna, sardícula emperadora, hogra de los perros flacos. Tengo que arrascarme un poco, debajo de los sobacos. Todo esto y más podrás aprenderlo en el taller Zones de Animales para Niños. Gracias. Gracias. Gracias.